Chicos, agarramos a la de amarillo y nos la llevamos. ¿La bota? ¿Qué onda acá? Es que no entiendo nada. No, se ha cancelado, Rosa, se ha cancelado. Trate el paseo. Hola, Poli, venga. Bueno, vente con nosotros. Te vienes con nosotros. Sí, sí, sí. Vale, venga, acompáñame. A casa. Aún no les pasa ubicación. Pobby sale que tenemos secuestrados, por si no lo saben, que dudo. Solamente dígale que de alguna manera queremos Tutu de vuelta y que pronto le damos la lista de todo lo que robaron. No, no hay nadie, ¿eh? Sí, hay uno en el techo, hay uno en el techo. Hay uno en el techo. En el helipuelto, en el helipuelto. Sí, suban, 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 suban ya. Va, 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 vamos a la esquina, a la esquina. Está, está en el helipuelto, pero subiendo. Se los caleo, se los voy caleando yo. Está en el techo del helipuelto. Suban por la esquina, suban por la esquina, suban por la esquina. Todavía no los ve, no los ve. Está como yéndose para dentro del barrio, todavía no los vio. No, por ahí no subís, por ahí no subís, por ahí no subís. No los vio, no los vio, no los vio. Está hablando por teléfono. Tiene arma, tiene arma, tiene arma, tiene arma, tiene arma, ¿eh? No, no, tiene una... No importa, no importa, no importa. ¿Quién entró por la adentro? ¿Quién entró por la adentro? Yo le subo, yo le subo. Ahí está, ahí está, ahí está. No lo veo, no lo veo. Está en la escalera, en la escalera. Sigue el lecho seco, del lecho, del lecho, está en la escalera. En la escalera, arriba la escalelita. Salieron dos, salieron dos corriendo. Salieron dos corriendo. Venía acá, venía acá. No, no, no. Te disparió, boludo, ¿por qué me empujo? No, jodos. No, ahí. Escuchame, salieron dos de la puerta de donde salió. Flénense, 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 flénense. Vengan para acá, vamos, para allá. Patala, patala, patala. ¡Eh, eh! Quieto, quieto. Quieto ahí, quieto ahí. Para la adentro, para la adentro, dale, para la adentro. Para la adentro, dale, dale. No, no, yo estoy yendo para ver si lo... Para la adentro, para la adentro, para la adentro, ya lo tenemos, ya lo tenemos los dos. Tenemos los dos que se fueron. ¡Cale, dale, cole! Salta sordo, ¡corre! Listo, quédense la buena, tomamos el valio, metan a todo lo que se fue. Llamar y que no haya nadie en ningún sitio. Ok, yo la llamo. ¿Cómo estás, japonés? ¿Todo bien, bolusito? Muy bien, me ha gustado mucho la visita. ¡Ay, me alegro! Sí, ha sido tremendo. ¿Sabes a quién le ha gustado también? A los dos de la CMK que tengo acá en tu valio secuestrado, por ejemplo. ¡Uh, Alana! Alana porque o lo sueltas a esos... ¡Ah, Alana también! Sí. ¡Ah, bueno! ¡Hacamos un intercambio, me gusta! Me encanta que quieras negociar. ¡Claro! Dos por una, ¿te parece? No, no me parece. ¿A quién tienes? ¿A quién vas a tener? Te mando una fotito, ¿qué le uso para dar un segundito? Sí, pásale. Ah, son tele. Nada más que uno... Sí, sí, estoy hablando, dame un segundo. Vamos a hacer una cosa. Vamos, que vayan gente de los nuestros a su barrio. Claro, es que han ido a nuestro barrio y ahí hay gente... Si van gente de los nuestros a su barrio, los agarrarán a voludos. Paquitos en industria. Sí, pero tienen a tres de los nuestros ahí en el barrio ya. ¿A tres? No, aquí ya está. Porque yo pasé por ahí y estaban todos parados afuera. Estaban todos ahí abajo. Fua, tienen a Adam. Tienen a Adam, solo. A buscar armita, son más cagones que la tria. Sí, son más cagones. Hola, Luso. Muy bien. Claro, contame. Quiero que agarres la chain, te la pongas tú en el cuello. La chain que tenés... Las. Ah, la chain. Te la pongas tú en el cuello y salgas a la calle porque te la voy a quitar yo mismo. De un cuatro tirrazos en el pecho. Escuchame, Luso, con todo el respeto. Esa chain la tiró uno de los tuyos. La tiró, literalmente, como si no la quisiera. Yo no la levanté, la levantó otro y no la tengo yo. Así que no me voy a hacer cargo de algo que yo no hice. Y menos para darte el gusto a vos. El cobarde que haya quitado eso, que tenga eso, que se lo ponga en el cuello. Y que salga a la calle si tiene lo que tiene que tener. Cobarde, cobarde el de tu banda, que no la luce y la tira al piso, ¿no? No, cobarde vosotros que venís a robar una bota. Cuando nos podéis encontrar en la calle todos los días y venís a una bota a robar como pobres arruinados. Pistolos. Sí, somos poliales, no todo lo que quieras. Pero ¿qué polonga tiene que ver esto con la cadena que me estás hablando vos? Pues la cadena que se la ponga el que la ha robado. Nadie la robó, la atilaron al piso, Luzo, es lo que no lo entendí. La atilaron como si no la quisieran, como si fue la mierda. Que te lo cuenten bien. Que te cuenten bien la cosa, Luzo. ¿Qué te dice? Espera. Si vos... No, no, que yo a la pregunto y te doy descripción de quién lo hizo. Y vos hablá con el tipo que lee. Porque esa cadena estaba en el piso. Eso no puede ser. La ha robado uno... Ahora te digo yo quién la ha robado, si el chico lo sabe. Perfecto, vos decime eso y yo te digo a quién se la vi motilar, ¿ok? ¡Me bajé! Dice que la tiró al piso el de los nuestros. Sí. Muy bien, a ver, te voy a dar a la tipa esta. Tú me vas a dejar ahí, vas a salir del barrio. Y bueno, me da igual que mierda tenga la chain. Pero que se la ponga, que voy a salir a la calle en unos minutos a por vosotros. La cadena esa ya la tiré en un bote de basura, Luzo. A mí no me interesaba tenerla. Pero lo que te tendría que pensarle, si a lo tuyo le interesa tenerla. Porque si tanto la cuidan así, ¿no? Que la tiran por ahí. Bueno, eso no importa ahora mismo. Ahora mismo estamos hablando de ti y de mí. De los tuyos contra los míos. Nos has faltado el respeto y ahora vas a tener que pagar por ello. Perfecto, ¿cómo que le haces? ¿Hacemos el cambio primero? Porque yo sin Lana no me voy a cagar la tilo. Tengo a dos de los tuyos, evidentemente, ¿no? Tú sal del barrio. Deja a los chicos ahí, sal del barrio. Y la lana la vas a tener en tu barrio ahora mismo. Negativo. ¿Tú para qué mierda te piensas que quiero yo la lana esta? A mí me importa una mierda. Ok, bueno. Cuando yo escuche Lana me llame, que está en mi barrio y que está todo bien. Le hicieron ahí, suelto a los tuyos. De tu valio ya me fui. Para que vea que estoy hablando en serio. Pero no ha soltado a los míos. No, no lo solté, evidentemente. Todavía no lo solté porque yo no sé si... No, yo no sé si Lana va a estar bien o no va a estar bien. Voy a caer en esa, en mantigua. Sí, que le nos vemos en persona y hacemos el intercambio, Luso. Bueno, está bien. Buenísimo, te pelo... Te pelo en la parte de atrás del aeropuerto, dale. ¿Cómo estás? No está, está en el otro. Pensaba que estaba en el maletarro. Igual en todo momento también apúntenla porque están apuntando a dos de los nuestros, eh. No tenemos hermano. A la policial está igual todo. Pero alguien trae, ¿no? Aquí va a caer la poli. Baja, tío. Igual la poli debe estar... Aquí está, ya observando y debe estar pidiendo más patrulla. ¡Es iluso! ¿Cómo estás, mi hijo, el amigo? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Os han traído bien los chicos? ¿Cómo? ¿Se han portado bien? La verdad que sí. Obvio. La tuya no. Sí, sí, espectacular. No, no, no. Si están no visitados por ti. No, has salido a vosotros. Adelante, adelante, vengan. Pero cortás el camino con el auto. Perdón, perdón. Me tené la poli atrás, boludo. Comentame, Luso. No, comentar nada. La amarrilla por estos dos y nos vemos en la calle. En unos ratos. Me parece bien. Ah, y lo que te dije de la cadena es 100% leal. Fue alguien, uno que tiene una camisa blanca. No sé quién. ¿Quién agarró la cadena? No importa quién la agarró. No importa. ¿Y dónde acabó la cadena? En un basurelo, porque no la quería, porque no me interesa. ¿Entonces para qué la agarra? Porque la tiró al piso. La tiró al piso, de verdad, Luso. ¿Es que lo que hay en el piso lo agarrás? Claro, como agarré la bala, la arma y todo lo que descaló ahí. Si no le interesa su cadena... Y si no vale una mierda, vale mucho para ti. Ok, japonés. No, la tiramos al piso y la tiramos al otro lado. Vale, vale. Bueno, lo que vinimos, chill. Sí, tranquilo. A ver, es por la... También, Rusos, ponte en nuestro lugar. Es por la maldad. Si te jodís una boda, no te va a agarrar una cadena. Que sale en el suelo. Tiene un punto, la verdad. No importa, ignore nada. Me tiene empodrido la policía. Bueno. Los chicos con nosotros y la chica con vosotros. Perfecto, que Lana levante la mano y los dos pibes de atrás levantan la mano. Y hacemos un intercambio pasivamente. ¿Les parece? Levantaos. Ey, ¿te la pasaste bien, Ruso? Que lo tengan arrodillado igual. Estuvo buenísima la boda. ¿Habéis aplazado la boda? Che, le podés sacar la bolsa. Ey, avísame cuando va a ser otra vez. Así voy, invítame, ¿no? Si es privada, mándanos invitación y vamos desarmados, lo juro. Claro. ¿Sabes qué? De verdad, de verdad. Estos también quieren ir, eh. La policía está picante. Vení, por favor, vení. Espero que os salga bien, eh. Los locos, esos pelotodos van a querer ir. La policía me la paseo en el huevo izquierdo y en el de lecho me los cojo. Yo mejor ni te digo, porque si empiezo a hablar, Luso, no me vas a ver por mí. Que venga, que venga Lana. Que venga Lana. Vamos a hacer una cosa. Yo te cambio a uno por Lana y después te doy al otro cuando nos subimos al otro y nos vamos. ¿Te parece? Chicos, hemos hecho un trato. La chica por los dos. Ya está. Va. La chica y que vengan los dos. Venga, para allá. Hagan el cambio, va, dale. Dale, pibe, camine, Lana, caminá. Que suba mi auto que yo no tengo a nadie. No, no, no me hicieron nada. No, o sea, ni siquiera la arrodillamos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Vamos, Ruso! Mira que hoy no es como mañana, ven.